Los familiares de 150 personas desaparecidas en la Comuna 13 y en San Cristóbal volvieron a nombrar hoy a sus seres queridos. Fueron repetidos los nombres de Mario Javier Paniagua, Héctor Mauricio Tavares y David Albeiro Mosquera Velásquez, entre muchos otros. La jornada número 14 de Volver a Nombrarte y la primera en el 2013 fue convocada por la Secretaría de Gobierno a través de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas, la Fiscalía y Medicina Legal. Leopoldín Errestrepo Castrillón no se cansa de repetir el nombre de su hijastro. Desapareció hace 10 años en la Comuna 13. La misma década ha pasado para Diana María Espinosa Sepúlveda, para quien parece que fue ayer cuando se despidió de su hijo. Mi hijo a los seis meses subió a visitar los abuelos y nunca más regresó. Los 10 años y seis meses, transcurrido desde que desapareció Héctor Mauricio Tavares Moreno, le apagaron la esperanza a su madre, Blanca Rosa Tavares, de hallarlo con vida. Pero hay una ilusión que no pierde. Yo tengo esperanza y en contra siquiera lo resté, cospales, su cultura a mi hijo, ya hace 10 años y medio que está desaparecido. Tres madres que aceptaron junto a otras 147 familias una nueva invitación de la Alcaldía, la Fiscalía y Medicina Legal para que una vez más nombren a sus familiares. Los familiares de las víctimas de desaparición forzada que se citaron en el día de hoy fueron unas familias priorizadas desde Justicia y Paz, desde Justicia Ordinaria y desde los procesos de acompañamiento psicojurídico que se hace desde la Unidad Municipal de Atención a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Gracias. Gracias.